¿Quieres decir tú esta nota, Quique? ¿En redes sociales? ¿Cuál? Del señor. No, esta es otra tuya, ¿no? Bueno, es que es una historia muy conmovedora. Me pareció que esta situación han de estar viviendo bastantes mexicanos porque en redes sociales se hizo viral la historia de don Antonio Pineda Duarte. Él es un hombre de 92 años que camina durante días bajo el sol para buscar a sus hijos que hace 11 años salieron en busca del sueño americano. El señor es de Guerrero y fue captado ya en la carretera de Huetamo-Churumuco. En Michoacán y don Antonio duerme donde lo agarra el cansancio, come lo que le da a la gente de comer, lleva días caminando, así como estamos viendo en las imágenes de sol a sol, esperando llegar a la frontera para ver si tiene algún informe de sus dos hijos que hace 11 años que no lo ve. Ojalá hubiera alguna fotografía o algo para hacerla viral y ojalá también en Estados Unidos los hijos puedan ubicar al papá. A veces es terrible, porque a veces ni siquiera tienen los hijos a dónde comunicarse, no pueden regresar porque no tienen la certeza si van a poder volver a cruzar. Entonces la verdad es que... El nombre del señor, digo, si alguien lo conoce y si alguien pudiera tener información de los hijos, aquí está en el video, perdón. Don Antonio Pineda, ¿no? Antonio Pineda, sí. Don Antonio Pineda. Gracias. Bueno, ya. Suerte. Para servirle.